Les presentamos a Paspalum notatum inia CP, gramínea nativa perenne estival, de las principales gramíneas presentes en las pasturas naturales de Uruguay, capaz de implantarse y producir en un amplio rango de suelos, muy productiva y persistente, con alta producción de semilla en Uruguay, destacada capacidad colonizadora por rizomas, con potencialidad de generar una gran masa radicular y cobertura del suelo. El ciclo de producción comienza en la primavera tardía, desarrollándose a través del verano y otoño, finalizando ante la presencia de heladas severas. Produce entre 6.000 y 12.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año en los años post implantación, en condiciones de alta humedad y fertilidad. El valor nutritivo del Paspalum inia CP oscila entre el 10 y 15 por ciento de proteína cruda y digestibilidad de la materia seca entre 52 y 65 por ciento. Inia CP, una forrajera nativa adaptada y flexible que puede jugar un rol clave en su sistema, con o sin riego, puro o formando parte de mezclas junto a gramíneas o leguminosas invernales, incrementa la producción en el verano y en el otoño y reduce el riesgo de enmalezamiento. Permite la recuperación del potencial productivo de campos naturales que han sido degradados por excesivo uso agrícola, por sobrepastoreo o por presencia de malezas como el capín anoni. Consulte su proveedor de semillas. Gracias por ver el video.